¡Oh oh! Es como un poco una colaboración, entonces pronto lo van a ver en el Mundo Mordidas Les vamos a enseñar rápido para que se imaginen qué tipo de video es Sí muchachos, todo eso probamos Es un video en el que van a babear y si lo ven a la 1 de la mañana nos van a reclamar Pero... Hay varias personas atrás de la cámara Y durante todo el video que grabamos nos estaban viendo ¡Ok! Y ustedes saben que nos parece muy raro cuando alguien... De hecho cuando nuestros amigos están con nosotros nos parece muy raro bloggar todavía Entonces... Y me tienen que extraño Si ven que el video del Mundo Mordidas está un poquitito raro Tratamos de hacerlo lo más tranquilo que pudimos Pero es que nos estaban viendo Sí, es que ya ven que estamos acostumbrados a que en Corea pues nadie nos celaba Nos puso nuestra onda Y aquí pues obviamente como entienden el idioma y lo que estamos haciendo y tal Todo el mundo es así Ajá, es un poco raro pero bueno Terminamos así Pues nada, vamos a ver qué vamos a hacer Ah, después de aquí nos vamos a ir a... A conocer a... Es alguien que ustedes saben que somos muy fans de Estamos trabajando a hacer cosas más padres para los dos Bueno, no padres así de... Ay, nos vamos de aventura pero... Sí, como un poquito más bien retomar lo que hacemos allá Ajá Pero pues versión aquí que sabemos que pues son cosas que a ustedes les gusta y les interesa ver Y muchos nos han pedido además que hagamos cosas del barrio coreano, que mire coreano, que lo coreano, que todo coreano Entonces hacemos cosas coreanas Y pronto, bueno, como a veces pues no podemos salir o así, queremos grabarles ya saben como cuando era invierno en Corea, como historias así de nuestra vida así y así, entonces... Porque lo buscan bien, entonces pues ya ahorita ya nos vamos a ir Porque vamos a terminar aquí y nos vemos después Ya estamos en otro punto de la ciudad Pero ya ni es la ciudad ¿O todavía es la ciudad? Creo que sí, no, no sé ya Bueno Y... Estamos buscando Una entrada para vernos con otras personas Pero saben que ya hace hambre No, ya está bien Ya hace hambre Ni siquiera se ve No, güey Y hace calor Bueno, llévatelo ¿Se acuerdan como en Corea todo el tiempo llorábamos por el frío? Pues pum, ahora nos toca llorar por el calor Pero también en verano todo el tiempo llorábamos por el calor Es que ya saben que los chilangos no aguantamos ni más que estrés Sí, 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 aunque en Chihuahua, Sonora, Durango, hay mil grados Aquí a los 25 ya lloramos No se quejen los de Sonora En el desierto del Sahara hay más grados En Dubái hay mil grados El punto es La gente donde vive pues se queja porque uno está acostumbrado a ciertas cosas Y es que aparte pues hoy nos tocó salir a grabar Y traemos la cámara y la mochila y el tripié y cosas Y aunque no lo creen es padre pero cansado Sí Hola pedacitos de kimchi Hoy es otro día Y ahorita vamos a ir al mercado Que está ahí en la guerrera Que por si no saben es ahí como junto a Tepito Así es que vamos a tener que llevar a Domitila Para este video A ver qué podemos enseñarles por ahí Bienvenidos a nuestro mercado Gracias a mucho tiempo Gracias Venimos a comprar mi tinte miren aquí Aquí en el mercado para que no crean que soy yo muy elegante ¡Muchas gracias! Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿No han dicho que no quieren decir comprarnos una no? Moss, aquí compran el traste El trapo El trapo El trapo de mayor er sais Mira la cafetera. Pero es lo mismo, ¿no? Que el frío de allá. ¿Y yo no quiero el plato, ¿no? Ay, no, yo estoy esperando. Este es mi mercado favorito en la vida. Aquí puedes comprar tu molde, ¿eh? Ajá, está aquí. Y no, 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 no. Delicioso todo este mercado huele. No, ahorita está bien. Ya no les enseñé el puesto de las verduras, pero aquí vienen todas. Miren, vamos a comprar molito. Tal vez sí vamos a venir de este mercado siempre. Yo lo haría. A lo mejor quizá cada 15 días. Miren, aquí está el pollero. Miren, esta es nuestra cremería donde siempre comprábamos. Ah, en la de la vuelta. Ah, sí, está bien. Sí, gracias. Para los que dicen que somos muy fresas y quinta del narco encima. Miren, ahí está en su ambiente. 26 pesos el mundo. Esto no está patrocinado por Tortillinas, ¿eh? Pero si Tortillinas nos quisiera llamar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, ¿qué le pones? De Alconsobe Roja, ¿no? Sí, miren, consomecito de barbacoa, esos chilitos también son súper buenos. Así preparamos un consome. ¡Gracias! Aquí solo había Vallefrut, pero bueno. Bueno, este está mejor que el cilantro. ¿Qué, el cilantro? Sí, es que uno es frujillo. No, te lo veían. Pocah자, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre eso. ¿Vale? No, 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 no. Sorcería. ¿No? No, 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 no. Yo soy un amigo. Yo soy un hombre, ¿no? ¡Gracias!